Para Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y todo el Perú, el Gargüey y su grupo Que triste es mi vida por culpa de este tiempo Para que te he nacido, para llorar y sufrir El amor que yo amo, todo lo es dinero Para mí ya no hay amor, si no tengo trabajo Cerveza, traigame, tomaré de pena Cerveza, traigame, tomaré de discusa Cerveza, traigame, tomaré de pena Cerveza, traigame, tomaré de tristeza Cerveza, ayúdame a olvidar Muévete, 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 muévete Que triste es mi vida por culpa de este tiempo Para que te he nacido, para llorar y sufrir El amor que yo amo, el amor que yo amo, todo lo es dinero Para mí ya no hay amor, si no tengo trabajo Cerveza, ayúdame a olvidar Cerveza, traigame, tomaré de tristeza Cerveza, traigame, tomaré de pena Cerveza, traigame, tomaré de tristeza 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 El amor es como el dinero Si no tienes trabajo Llorarás, sufrirás, llorarás ¡Adiós! 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 ¡Adiós!